Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz. Las lindas hermosuras de México. Hoy te voy a mostrar. Voy a decir que ya es tiempo de sacar esquejes. Este mes bueno para sacar esquejes es enero. Ya no nos va a llover. Ya es tiempo de sacar los esquejes de la planta madre para ponerlos a reproducir. Si quieres tener plantas chiquitas como estas bien florecidas, tenemos que reproducir nuestras plantas por medio de esquejes. Miren, aquí tengo tres plantas pequeñas, bien florecidas, con botones. Así que te recomiendo que empieces a reproducir tus plantas. Enero, fecha buena para tener, empezar a sacar tus esquejes. Hacia los cuatro meses tendrás tus flores. Como en abril, marzo, abril, tendrás tus primeras flores y empiezas a reproducir tus plantitas en este mes. Aquí tenemos una planta. Le vamos a cortar un esqueje. Tiene tres grandes. Vamos a cortarle uno. Como de por aquí. Para dejar que siga dando más esquejes en esta parte. Le van a quedar otros. El año pasado le corté de acá para sacarle un esqueje en la parte de arriba. Estaba muy alta. Y ya está empezando a dar nuevos esquejes. En cada hojita que se aprecia aquí son esquejes nuevos. Así que vamos a cortar uno de aquí. Tenemos otra. Le vamos a sacarle también. Esta tiene muchos. A esta le podemos sacar unos tres, cuatro. Los que queramos. A esta nada más le vamos a quitar uno. Creo que le voy a quitar este que está más alto. Vamos a cortarlo con una tijera. Vamos a dejar. Vamos a hacer el corte aquí. Aquí tenemos la tijera. El corte va a ir aquí. Creo que me estoy pasando. Aquí va el corte. Vamos a ponerle un poco de ceniza. Para taparle. No lleguen los insectos a comerse el corazón. Cuando reguemos la planta. No dejar que se moje donde se hizo el corte. Porque si se moja. Va a entrar la pudrición. Y se va a podrir todo esto. Y después se puede podrir toda la planta. Vamos a echarle un poquito de ceniza. Al esqueje. Lo vamos a dejar tomando sol. Hasta que cicatrice. Ya después lo ponemos en tierra. Vamos a sacar unos de acá. De esta otra planta. Miren esta tiene muchos. Vamos a sacar el más fuerte. Más azón. Aquí tiene uno más grande. Vamos a cortarlo. Vamos a dejarlo lo que son dos dedos. Se le mide dos dedos. Y se hace el corte. Vamos a dejar un pedacito. Vamos a desprenderlo directo. Del tallo. Porque. También lastimamos la planta. El tallo principal. Por eso. Mides con dos dedos. Y haces el corte. Miren. Dos dedos. Y aquí. Se hace el corte. Ahí está. Vamos a dejar lo que es eso. Ese pedacito. Ese pedacito. Para que no se lastime el tallo principal. Le ponemos ceniza. O canela. Lo que tú tengas. O can. Lo que tú puedas conseguir. Pero tenemos que taparle. Para que no siga tirando. La leche. O lácteos. Vamos a ponerle también a este. Taparle. Taparle para que no tire. Nada. Y para que no entre. El hongo. Por la humedad. O los insectos. Que se comen la planta. Vamos a buscar otro. Aquí están otros buenísimos. Tienen que ser. Unos esquejes sazones. Que ya están por florecer. O que terminaron su floración. Vamos a desprender este otro. También le medimos lo que es dos dedos. Y hacemos el corte. Como les dije. El mes. Bueno. Ya estamos en un mes buenísimo. Para reproducir. Sacar los esquejes. De la planta madre. En enero. O dependiendo donde tú vivas. Si donde tú vives. Ya paró de llover. Ya no va a llover. Ya es tiempo de que. Saques tus esquejes. Y los empieces a reproducir. Ahí la vamos a tapar con ceniza. Ya les dije. Puede ser con canela. Ceniza. Cal. Con lo que tengas. Así ya no tira más. Y puede que se logre este. Pedacito. Y aquí de más ramas. O esquejes. Vamos a ver cual otro sacamos. Que tiene muchos. Vamos a sacar este otro. No este. Porque aquí tiene más. Este le estorba. Hacemos lo mismo. Dos dedos. Y el corte. Seguimos. Poniendo la ceniza. Los esquejes. Se ponen a pleno sol. También podrías plantarlos luego. Pero en tierra seca. Ya cuando creas que ya secó. O cicatrizó el corte. Le das el primer riego. Les voy a mostrar. Los que ya tengo cortados. Como están. Estoy poniendo la ceniza. Miren. Así van a quedar. Listos para tomar sol. Y ya cuando estén cicatrizados. De aquí. Y esté seco. Vamos a ponerlos en tierra. Pues como te digo. Si quieres tener este año. Plantas nuevas. Pequeñas. Que siempre estén florecidas. Haz esto que te estoy recomendando. Reproduce tus plantas. Mediante esquejes. También si tienes semillas. Reproduce las por semillas. Y verás. Hermosas plantas. Que te pueden salir de otros colores. Si llegan los insectos a polinizar. O si no. Tú puedes polinizar. Manualmente. Agarrando polen de otras plantas. De otros colores. Y verás. El buen resultado. Tendrás otros colores. De coronas de Cristo. Aquí aprecian. Como he alimentado las plantas. Ahí se le aprecia. El cascarón de huevo. Tengo diferentes. Métodos de alimentar las plantas. Para la floración. Para que estén verdes. Así que. Que mejor te acomode. Puedes usar. Para que tus plantas. Siempre estén florecidas. Y muy verdes. Pues te invito. A suscribirte a mi canal. Cuando te suscribas. Activa la campanita. De notificaciones. Y así no te perderás. Ningún nuevo video. Que suba. También. Si me puedes apoyar. Compartiendo mis videos. Con quien gustes. Por medio de Whatsapp. O Facebook. También dale. Manita arriba. Me gusta. Si es que te gusta el contenido. Así me daré cuenta. Que te está gustando. Y seguiré. Mostrándote más contenido. En mis videos. Así. Me animaré más. A trabajar en el jardín. Y a grabarte videos. Trabajar en la computadora. Para transmitirte. Todo. Lo que. Estás mirando. En tu pantalla. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. Gracias. A todas las personas. Que están siempre presentes. En mi canal. Muy agradecida. Con cada una de ustedes. Hasta pronto.